Padres de familia, jefes o amigos se han convertido en ladrones de sueños. Sin embargo, la buena noticia es que esas situaciones las podemos cambiar si estamos dispuestos a tomar una decisión. Recuerdo en este instante al gran Michael Jordan, quien dijo, Cuando me quitaron del equipo de mi escuela, siendo estudiante de secundaria, aprendí algo. Supe que jamás quería volver a sentirme mal. No quería volver a sentir ese mal sabor en la boca, ese vacío en mi estómago. Así que me fijé como meta llegar a competir en la universidad. Y fue así como Jordan corrió a lograr sus sueños y llegó a ser quien es. Pensemos ahora cuántas veces nos hemos sentido como Michael Jordan, deseosos de hacer algo y aparecen los robasueños. Aquellos que nos dicen, tú no sirves, eres bruto, eres incapaz, eres viejo para eso, eso no te queda bien, la inversión es muy alta, hay cosas más sencillas para hacer, eso no funciona, yo lo intenté y tampoco pude. Tengo un amigo que estuvo en eso y fracasó, eso es muy difícil, esos productos no sirven, ese negocio está probado que no funciona, es que aquí la gente es distinta, eso le funciona al que tenga tiempo, eso le sirve al que se dedique solo a eso, eso es para gente de bajo perfil, eso es para gente con alto perfil. En fin, pudiera hacer aquí una lista de las palabras que usan los robasueños y podría gastar los restantes minutos de grabación y no terminaría.